Buenas tardes, hoy lunes 11 de febrero queremos dar un balance de todo lo que es nuestro dispositivo Carnavales 2013, estamos ahora aquí en la playa de Buche, pues bueno una playa que está repleta como ustedes verán en las imágenes, ahorita queremos bueno informar que hasta la presente hora se han movilizado por nuestro estado cerca de un millón 666 mil personas, estamos hablando de una movilización de más de 84 mil vehículos, la mayor parte de la movilización hacia nuestra costa barlobenteña ha sido hacia la zona, el eje de Higuerote, desde Higuerote hasta el Banquito, la Cangrejera, Chirimena, Chirere, San Francisquito, Puerto Francés, bueno todo ese eje, estamos hablando de una movilización de alrededor de 164 mil personas y después lo que sería el eje entre Higuerote, Asia, Machurucuto, estamos hablando de unas, todo el eje de Río Chico, unas 126 mil personas. Queremos informar respecto al número de accidentes de tránsito, tenemos registrado hasta la presente hora 62 accidentes de tránsito, estamos hablando de una disminución en el año pasado, para esta misma fecha, es decir lunes de carnaval, teníamos 94 accidentes de tránsito registrados, estamos hablando de 32 accidentes menos, personas lesionadas en accidentes de tránsito son 53 personas lesionadas, estamos hablando de 50 personas menos que el año pasado y personas que han perdido la vida, lamentablemente tal como habíamos informado el día de ayer, pues tenemos 5 personas que han perdido la vida, producto de estos accidentes de tránsito, no se han contabilizado y esperemos tanto lo que es la parte de los muertos como los lesionados, pedirle a todas las personas que nos van a ver, que nos están escuchando, depende no solamente de las autoridades, en los puntos de control y todo el trabajo que hacemos las autoridades, sino también del buen comportamiento ciudadano, de todo lo que significa el respeto a las leyes de tránsito, no exceder la velocidad, no ingerir bebidas alcohólicas, las personas que van a conducir, no tenemos fallecidos, por inmersión, esperemos que, repito, que estas cifras no aumenten, eso dependerá de no solamente el trabajo que nosotros estamos adelantando, sino del buen comportamiento ciudadano. Tenemos 26 rescates en agua, menos que el año pasado, estamos hablando de la prevención que efectúan nuestros guardianes de la playa y, bueno, los accidentes con las personas fallecidas han estado ubicados hacia los valles del Tuy, tenemos una persona que perdió la vida, otra persona en el municipio Paez, en la carretera ya a lo que sería la troncal 9, a lo que sería la altura del Guapo y tres personas que lamentablemente también perdieron la vida en el municipio Acevedo, uno en la troncal 9 y dos en la carretera Caucagua-Aragüita. Quiero desde aquí, desde Buche, pedirles nuevamente a todas las personas que se desplazan hoy lunes de carnaval, hacerlo con la debida precaución, colaborando con las autoridades, respetando las leyes de tránsito, siendo buenos ciudadanos. Demos una demostración durante estos carnavales, donde tenemos, repito, esta playa repleta, yo voy a hacer ahorita un recorrido por otras playas, pedirles a todos el buen comportamiento ciudadano, la colaboración, no ingerir bebidas alcohólicas las personas que van a conducir, permitir si hay una persona que es la que, pues, fue la que condujo en la mañana para poder llegar hasta la playa, hasta su sitio donde de esparcimiento, que cuando regresa, si esa persona ingirió bebidas alcohólicas, al regreso, por favor, dale la oportunidad que sea otro, que se ponga frente al volante, para que conduzca bien y que nosotros podamos resguardar la vida, que es lo más importante que tenemos todos los seres humanos. A pesar de la sobrevuelo de la gobernación, sabemos que hubo un permiso, luego se lo quitaron, ¿qué ha pasado? Bueno, mire, yo lo decía el día de ayer, es lamentable que uno tenga que lidiar, estamos trabajando cerca de 5.000 funcionarios de la gobernación de nuestro estado, no solamente la policía, bomberos y protección civil, sino voluntarios, personas de turismo, personas de mantenimiento, personas de las cuadrillas de reciclaje, todo lo que significa la recolección de basura, todas las personas que están trabajando, todas las secretarías de la gobernación, estamos, bueno, desde el gobernador hasta todos los que trabajan en la gobernación de nuestro estado, desplegados en la geografía mirandina para darles, pues, la mejor atención a todas las personas de nuestro pueblo mirandino, pero también a las personas que nos visitan de otros estados. Somos 5.000 personas que estamos trabajando sin colores políticos, sin colores de partido, y es lamentable que otras autoridades que deberían estar más bien colaborando, coordinando, cooperando, saboteen el trabajo que desarrolla la gobernación de nuestro estado. Lamentablemente, le digo a todas las personas que están en las playas, que no han visto nuestro patrullaje aéreo, hemos sido objeto de saboteo por parte del ministro del Interior, hay que señalarlo directamente, porque sabemos que es una orden emanada de este señor que se ha dedicado ahora, está, pues, lejos de estar preocupado de la seguridad de nuestro pueblo, la seguridad de todos los venezolanos, y estar colaborando para que todas las autoridades hagamos bien nuestro trabajo. Este caballero está prestado a la politiquería, a sabotear, pues, la labor que desarrolla nuestra policía, y bueno, eso hay que condenarlo y rechazarlo, pero como yo siempre le digo a nuestro pueblo, mire, igualito estamos trabajando, igualito, y seguiremos trabajando. Esto no perjudica al gobernador del estado, esto perjudica a todas las personas que están en las playas, porque el patrullaje aéreo, cuando las playas están llenas, como sabemos que están durante estos días de carnaval, donde las personas, bueno, desde el aire hay muchas cosas que se pueden ver, que no se ven en tierra, no la ven nuestros guardianes, no la ven nuestros bomberos, no la ven, para eso existe, como en otros países del mundo, se hace el patrullaje aéreo. Ahora inventaron, según me informaba el director, inventaron ahora un nuevo sello, un nuevo que hay que llevar un papel nuevo sellado, bueno, mire, parte de con lo que hay que lidiar, llevaremos el papel, lamentablemente no será ya durante el lunes, lo que queda de lunes o martes de carnaval, sino, bueno, será en los próximos días habrá que ir al INAC a ver de qué se trata estas órdenes nuevas que dan en pleno desarrollo de un dispositivo, cuando más bien los helicópteros de la policía no son helicópteros que se rigen, no tienen siglas civiles, sino son siglas de policía, lo que le permite es tener las mismas condiciones que un helicóptero de la Fuerza Armada, que un helicóptero de la Policía Nacional, porque precisamente el espíritu del legislador fue que estas unidades puedan desplazarse sin ningún tipo de problema para darle seguridad a todas las personas. Bueno, superaremos este nuevo obstáculo que nos han puesto quienes, lejos de preocuparse por la seguridad de todos, se preocupan en tratar de sabotear de quienes trabajamos con el mejor compromiso para darle la tranquilidad a todas las personas que nos visitan durante estos días de carnaval. Gobernador, entre otras cosas quería consultarle, el diputado Ricardo Sanguino, presidente de la Comisión de Finanzas del Parlamento, decía que Cadivi va a poder cubrir todo lo que tiene que ver con las necesidades en cuanto a las importaciones. ¿Usted cree que esto sea posible o que el gobierno cree otro mecanismo para poder obtener divisas? Tan lamentable es la devaluación como las declaraciones de los altos personeros del gobierno. No tienen cómo justificar una devaluación con el petróleo a 106 dólares, paquetazo rojo que lo tenían escondido. Eso yo he conversado con muchas personas del oficialismo durante las últimas horas que están completamente en desacuerdo porque lo que más les molesta es la mentira. Se le mintió al pueblo antes del proceso electoral, trataron de además, el paquete que ellos tenían, trataron de decir que éramos nosotros los que íbamos a imponer un paquete. Lo dijimos durante la campaña electoral, no era necesaria la devaluación. Aquí lo que hay que hacer es dejar de regalar el dinero de los venezolanos, el petróleo de los venezolanos, dejar de regalarlo a otros países, son 7 mil millones de dólares. Aquí hay que dejar de destruir el aparato productivo nacional, de modo que podamos producir hecho en Venezuela y que eso permita que no dependamos de las importaciones, sino que tengamos la posibilidad de autoabastecernos. Bueno, un gobierno que se ha dedicado a destruir. ¿Por qué afecta, hay que repetirlo una y otra vez, por qué afecta la devaluación a cualquier persona que está aquí, aquí en la playa, que vino con un presupuesto muy recortadito para venir y disfrutar con sus seres queridos? ¿Por qué los afecta? Porque nuestro país hoy depende fundamentalmente para poder los venezolanos vivir, dependemos de las importaciones. Los alimentos son importados, las medicinas son importadas, todo es importado en nuestro país. 80% de los bienes que consumimos los venezolanos son importados. Entonces, una devaluación, sin duda alguna, afecta y afecta especialmente al más pobre. Al más pobre es el que más afecta, porque el que tiene recursos probablemente tiene incluso dólares y viene y cambia sus dólares, pero el más pobre no tiene divisas, el más pobre tiene un salario mínimo y el más pobre es el que más le golpea la inflación. Esa es la realidad. Entonces, yo quisiera ahorita el gobierno qué explicación va a dar, demagógica seguramente, para decir que es que no, que es que la devaluación no va a tener ninguna incidencia sobre la inflación o declaraciones, repito, que son tan lamentables como la devaluación, de tratar de hacerle creer a los venezolanos, tratar de justificar la devaluación. No tienen forma de justificarla, lo decíamos el día de ayer, lo decíamos el día viernes, no tienen forma de justificar la devaluación. Esto es producto de un mal gobierno, del despilfarro de los recursos de los venezolanos, la regaladera que tienen en el exterior y además se gastaron los reales en la campaña electoral. Eso nunca lo van a aceptar. Lo peor de todo es tratar de justificarlo en la polarización, tratar de meter esto en un problema de partido, entonces pareciera que es que todo el que está a favor del gobierno también tiene que estar de acuerdo con la devaluación. Yo le digo a nuestro pueblo, aquí no se puede ser conformista ni aceptar las decisiones porque usted es de un partido, entonces usted se cala todo lo que diga ese partido. Aquí lo que nos tiene que ocupar y preocupar es el destino de nuestro país. El país que tiene que ser de todos, no de un partido ni de un grupo político. ¿Se puede esperar que se cree un nuevo mecanismo para obtener divisas, todo en el marco de las importaciones? Se puede, lo que, bueno, veremos a ver cómo desarrollan esto. Lo que sin duda alguna, repito, es forma parte de una mentira que salió a relucir porque horas antes de la devaluación, incluso los altos voceros del gobierno decían que eso era un cuento que estaban tratando de generar. Fíjense, viernes probablemente muchas personas que están aquí en la playa que tenían ya previsto venir a la playa, que no iban a suspender porque además hay personas que se planifican para poder compartir con sus seres queridos estos días, no saben la devaluación que hubo porque se hizo un viernes antes de los carnavales, cuando muchas personas se desplazan a otras zonas del país o están, digamos, utilizando un tiempo libre que tienen, probablemente muchas personas están desinformadas. Entonces, ¿qué nos corresponde? Informar, informar las consecuencias, porque al final tiene que ser nuestro pueblo el que tome las decisiones para que en el país podamos tener un cambio, porque estoy seguro que no son los fanáticos los que salen a defender cualquier barbaridad que haga el gobierno, sino la inmensa mayoría de los venezolanos que está pendiente de las decisiones para que este país pueda avanzar, que están en desacuerdo con esto que han hecho en las últimas horas, porque no hay ninguna justificación, no hay ninguna justificación que en una bonanza petrolera se le haya dado 46.5% de devaluación por el pecho a todos los venezolanos, con las consecuencias que eso tiene para la inflación, con las consecuencias que eso tiene para el salario. Vamos a ver en cuánto van a ajustar el salario. Y hay que empezar a exigir al gobierno nacional el ajuste del salario mínimo, porque el gobierno ahora es el que tiene más recursos, más bolívares. Y entonces, así como devaluaron y ellos tienen más recursos, esperemos que esos recursos se traduzcan en mejoras en el salario, en el ingreso real de todos los venezolanos. En otro tema, ya van casi dos semanas en lo que ocurrió en la cárcel de Uribana, conocida como Uribana en el Estado de Lara, se dice que se va a crear una comisión del Parlamento venezolano, pero ni siquiera la comisión ha sido instalada. Bueno, ya le echaron tierrita, como le echan tierrita a todo, ¿no? Fíjense que las primeras, después de la masacre de Uribana, porque eso fue una masacre, entraron a la cárcel y dijeron, no, no encontraron armas. Después salieron a buscarla, después hicieron, por lo visto, hicieron una inspección, entonces dieron una rueda de prensa mostrando el arsenal que habían encontrado. La gran pregunta que nos hacemos todos, ¿cómo entraron esas armas allí? ¿Cómo entra un fusil en una cárcel? Y lo peor es que lo muestran con sorpresa. Míreme este fusil que encontraron en la cárcel, mire esta granada, ¿y cómo entra eso allí? ¿O es que acaso de quién es la responsabilidad que el funcionamiento del sistema penitenciario, las cárceles, crearon hasta un ministerio? Pura, mire, puro cuento, todo es cuento, mentira, para tratar de hacerle creer a las personas que sí se ocupan de los problemas. Ahí está la realidad, otra masacre más, la segunda peor de la historia. ¿En qué, en qué, dónde está la justicia? Bueno, eso es por eso que nosotros tenemos que cambiar, por eso y muchas otras cosas más. Nosotros tenemos que generar un cambio en nuestro país. Esto no da para más. Aquí lo que hay es que prepararse, organizarse y generar un cambio en Venezuela para que situaciones como la de Uribana, para que tengamos un gobierno que nos hable con la verdad, nos diga la realidad de nuestras finanzas, la realidad de las reservas, para que aquí no le agarre a nadie por sorpresa las decisiones que toman los que tienen el poder. De eso se trata el buen gobierno. Y yo estoy seguro que Venezuela tiene todo lo que le falta a un buen gobierno. Y nosotros seguimos trabajando para que nuestro país tenga un buen gobierno. Muchas gracias. Estas eran las palabras del gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. El día de hoy en esta...